Como mis amigos no tenían palpomo, pues era como, yo no los tengo por qué invitar. Me empezó a pasar así como el perder la cabeza hasta que un día en un partido de telehit me destruí los meniscos. O sea, se me hizo la rodilla como así, ya sabes, a la vuelta, no se me rompió la rodilla, pero cuando regresó estaba todo así, todo destruido. Y estuve seis meses sin poder mover la pierna. Y mi papá, que es como siempre esclavado de temas extrasensoriales, estaba clavado en la metafísica y me dijo, te voy a leer qué quiere decir que te hayas lastimado la rodilla. Y básicamente de lo que hablaba era que no estaba pisando firme, que estaba pisando donde no debía, que estaba, como dicen en Argentina, le dicen, quieres cagar más alto que el culo. O sea, es muy grosera la frase, pero es muy clara.